Aunque tú no quedas más que yo en este extraño saludo Será que no te hagan un poco porque no es como más amor No te niñas ya, pasé con ti y unos minutos soñando Si no te hagan un poco que te va a caer, yo te doy la luna No te hagan un poco que te va a caer, yo te doy la luna No te hagan un poco que te va a caer, yo te doy la luna No hay nada que hacer, quedémonos aquí, un tanto amor secreto, diciéndonos aquí.